Meditación, una nueva humanidad. Relajación. Busca un lugar cómodo y relájate. Vamos a comenzar inspirando en tres tiempos. Inspiro, uno, dos, tres. Exhalo, uno, dos, tres. Inspiro, uno, dos, tres. Exhalo, uno, dos, tres. Exhalo, uno, dos, tres. Exhalo, uno, dos, tres. Proyectate mentalmente a un lugar que sientas paz. Mira hacia arriba y observa cada detalle. Observa todo lo que el universo infinito tiene para ofrecerte. Ahora se manifiesta una hermosa esfera transparente. De ella salen destellos de luz dorada. Observa como cada uno de esos destellos te van envolviendo, llenándote dentro de la burbuja una luz blanca diamantina. Te cubre totalmente llenándote de una profunda paz. Ahora sientes como la esfera se ilumina más y más. Cuanto más ilumina, más se expande por todo el universo. Desde ahí puedes observar estrellas y planetas. De pronto te detienes. Detienes tu mirada y observas uno de ellos. Es el planeta Tierra. Es el planeta donde habitas con tu cuerpo físico. Ahora observa cómo se ilumina con una poderosa luz violeta. Todo el planeta se está transformando en una nueva realidad. Mira como las personas se sonríen y se saludan por las calles sin conocerse. Cada vez que eso sucede, sus corazones se fusionan entre sí y se iluminan con absoluta paz interior. Observamos que los policías ya no llevan armas. Su trabajo es solo ayudar a las personas. Puedes observar cómo ayudan a los ancianitos a cruzar una calle. Los niños ya no necesitan del cuidado de sus padres. Pueden jugar y divertirse libremente. En esta nueva tierra todo es paz. Aquí ya no hay escasez de nada. Todas las guerras se han terminado. Ya no existe el miedo ni la preocupación. Solo existe abundancia, alegría, prosperidad y armonía con todos los seres vivientes. Podemos ver a todas las parejas y familias felices. La gente se junta solo para pasarla bien. Todos van cantando y bailando por las calles sin ningún tipo de preocupación. Todo fluye y fluye como un manantial de agua cristalina. Ahora tómate un momento para observar toda esta belleza que el universo tiene para ofrecerte. ¿Qué? 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 contaminación. Solo se experimenta gran felicidad. Todos gozan de una perfecta salud. Ya no hay enfermedad de nada. La gente tiene una perfecta salud física, mental y espiritual. Aquí solo se vive experimentando la felicidad infinita. Ya no hay límites. Comprendemos por fin que todos estamos conectados en un mismo planeta y que estamos conectados con un mismo universo donde todo el bien se crea para que sea manifestado en nuestra realidad de cada día. Ahora vamos a ir volviendo de la meditación poco a poco. Vamos conectando con el lugar donde estamos. Vamos tomando conciencia de donde estamos. Vamos. Vamos. Nos estiramos. Vamos. 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 Vamos.